sabemos muy bien que hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer diferentes puntos de vista y también diferentes características ya sean características del mismo motor del sistema o también características ya sean gráficas en este caso lo tocó a un sistema que se llama flex o es y ese sistema está hecho por chrome y a su vez está derivado del crono es que también es una mezcla de android windows y algunas cositas de linux porque muy sabemos que el carnet de linux está presente en android y android es hecho por google y también a su vez chrome bueno el punto de ese sistema o algo cabe sacar del punto de sistemas que es un punto fuerte de que muchas compañías busquen lucrarse con sistemas pero en este el punto fuerte de sistemas que una compañía que no cobra nada por el sistema haga un sistema para computador hasta 6 y es 12 años como que darle esa segunda vida en el sistema bueno el sistema se muestra de una manera muy sutil muy fácil utilizar porque muy bien sabemos que android está presente en muchos teléfonos y en su vida hay muy pocas personas que actualmente no han usado android o no han visto android por primera vez otro punto fuerte del sistema es que el sistema si consume muy pocos recursos pesa muy poco es muy liviano y aparte también de eso traemos muy pocas aplicaciones otra cosa es que el sistema las configuraciones y se llama son muy fáciles de utilizar porque porque estaba orientado en android y android es un sistema fácil de utilizar pero que cabe sacar de ese sistema que para mí es un punto débil y fuerte a la vez porque porque las aplicaciones que trae el sistema son extensiones de google o accesos directos de google porque digo esto porque no son aplicaciones como prendo tú abres youtube en alguna aplicación o prendo el mismo pero no es tú lo descargas y funciona como en android o algunas aplicaciones per se como ésta bueno en este no en este todas las aplicaciones que tuviste en el canal de aplicaciones como por ejemplo puede ser gmail el mismo me los documentos la hoja de cálculo todos son extensiones y esto es un punto muy débil para mí porque porque todas dependen de internet para poder funcionar a veces tenemos computadoras como esta si queremos hacer o editar el archivo de word el powerpoint y ese tipo de documentos y a veces no podemos hacerlo porque dependen todo de internet y un punto que encierra aquí se llama un más es que no tiene soporte aplicaciones para android como puntos apk este tipo de cosas pero si buscas el sistema para hacer diferentes tareas sencillas como que navegar a través de internet leal leer algún artículo ver vídeos en youtube bueno el sistema está perfecto para eso porque las configuraciones son muy fáciles de ver de utilizar y son muy como que muy eco-friendly con el sistema o con el entorno del punto del público que se va direccionado porque también debemos tener en cuenta que yo estoy dando el punto de vista en torno a mis gustos y necesidades y andas buscando un sistema quizás por una computadora que sea laptop o alguna computadora de sobremesa que tengamos algún rincón y queremos ver quizás vídeos tutoriales hacer algún alguna cosa en el sistema vas a poderlo hacer de manera web porque todas las aplicaciones son en torno a web todo funciona en la nube también esto es un punto fuerte y un punto débil porque digo es porque a veces no queremos esto bueno otro punto que tampoco no me gustó porque para descargar aplicaciones o extensiones si no funcionan de manera offline sí pero también tenemos una tienda aplicaciones que son las extensiones que también es un punto fuerte porque todas las extensiones del google chrome me va a funcionar a mí como aplicaciones sin dependiendo literalmente de aplicaciones o del internet para poder funcionar porque ese es un punto débil para el sistema que otra cosa me gustó es la ligereza las animaciones la fluidez el sistema vamos a hablar de la ligereza dice la ligereza el sistema es muy bueno pensando porque ese sistema si está movido o mayormente direccionado computadoras piezas antiguas que como a duras penas tengan 4 gb de ram pero yo podría decir que como estaba optimizado el sistema hoy en día se podría instalar hasta con 2 gb de ram a mí me gustaría probarlo con 2 gb de ram en una computadora antigua de algunos 12 o 15 años más o menos para ver si es una buena opción para computadoras antiguas hablando de la ligereza la forma ese sistema tiene una forma muy sutil muy fácil de instalar porque el mismo chrome tienes alguna computadora con windows por ejemplo si quieres instalarlo vas a la crono web estoy y descargas una extensión que se llama herramientas de google que también el vídeo en la descripción te voy a dejar cómo instalar este sistema la descarga te dice lo que tienes que hacer es muy fácil instalar en pocas palabras ese sistema es más fácil de descargar que windows más fáciles de descargar e instalar y ejecutar todo esto y aparte de eso es como cinco o seis veces más ligero teniendo que anda en cuenta que no tengo todas estas aplicaciones que me ofrece windows pero si tengo una ligereza una forma de salir de la monotonía de la observación programada porque lo que busca ese sistema es salida de la observación programada y sabemos computadoras de gama media de 12 años o de gama baja de hace 12 años no funciona hoy en día con windows 10 ni mucho menos windows 7 porque ya windows 7 ya está descontinuado y quizás hay muchos protocolos de internet que no funcionan no por el tema porque también la observación se programada hace que a veces los sistemas o navegadores no funcionen esos sistemas porque los protocolos también se apegan a la versión de seguridad del sistema y si tienes un sistema descontinuado bueno los protocolos no van a funcionar aquí otra cosa tiene que ver con la personalización no es un punto fuerte es un punto que está presente es lo que tiene que ver con los puntos de pantalla las animaciones lo que tiene que ver con el ajuste del sistema conforme a lo que tú pones de pantalla es como que eso se adapta al entorno y esto es un punto fuerte porque hace que el sistema pero así que te gustó una pantalla esa funda pantalla tiene un color azul o un tono claro todo el entorno del sistema se va a englobar a esto lo cual hace que si tenga sistema tenga como que un match con esto otra cosa es que podemos conectar nuestro dispositivo para pasar archivos o documentos algo parecido a lo que tiene que ver con el sistema operativo o el entorno de mac yo no me introduje mucho en esto porque eso es algo como que a todos nos guste como que es algo como que estemos muy acostumbrados a esto pero después de todo las configuraciones son muy mínimas cierto porque también debemos pensar que a veces tenemos este computador así será queremos suponer a niños oa personas con cierta edad que no maneja muy bien eso de las computadoras que no se le va muy bien esto de las tecnologías porque a veces tenemos este computadora simplemente para navegar para ver vídeos en definitiva si no buscan un sistema que tenga soporte a cosas para linux porque también este sistema tiene una parte que podemos activar y descargar como que un idae para poder hacer esto vamos a poder hacer esto e incluso descargar aplicaciones de android y también en programas de linux sí porque yo no digo eso el principio porque eso no está direccionado a lo que tiene que ver con usuarios de primer nivel como que tú descargas el sistema quieres aplicar aplicaciones de android pero no vas a poderlo hacer como instalar una peca como este se acostumbrado a instalarlo en android aquí tienes que descargar una cosa para poder ejecutarlas y luego buscar más vídeos para poder instalar lo cual hace un punto débil de este sistema bueno si quieres aparte el vídeo te recomiendo que veas la descripción que está la instalación del vídeo del sistema como tal y gracias por ver el vídeo